Algo que quiero también destacar de una forma importante es el perfil de los profesores. Profesores que son expertos en la enseñanza online, profesores que los vais a tener a vuestro lado durante todo este proceso de aprendizaje y profesores que van a ser un referente para vosotros. Como sabéis, los exámenes son 100% online, no os tenéis que desplazar aquí a la sede para hacerlo, sino que lo podéis hacer desde vuestra propia casa. Tenemos un nuevo campus online, un nuevo campus más moderno, más intuitivo y que os va a ayudar mucho a que vuestro proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más eficiente. Por último, como bien comentaba mi compañero y director académico de los grados online, Javier Revuelta, y yo, estamos a vuestra disposición. Tenéis nuestros correos, tenéis cualquier duda, al igual que todo el profesorado que forma parte de ese cine.